Bueno, buenos días para todos. El tema que traigo hoy es este, el de las unidades constructivas y la regulación tarifaria. Antes de ahondar en ese tema, esta es nuestra agenda. Nosotros el día de hoy queremos hacer un recorrido muy corto, tenemos muy poco tiempo, 30 minutos, por todo lo que hemos pasado a lo largo de la implementación de la metodología y cómo esta metodología la hemos ido llevando de la mano con estándares internacionales. Como vieron en mi presentación, desarrollamos proyectos en muchos países, entonces debemos ir implementando toda esta información de acuerdo a la regulación de cada país. En Colombia, desde el año 2020, se cuenta con una estrategia. Esta estrategia está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. El propósito, como ya lo dijeron antes, para nuestro país es que en 2026, el 100% de las inversiones públicas en infraestructura se desarrollan con BIN. Esto lo pueden encontrar en este documento, Estrategia Nacional BIN, y dentro de ese documento se indica que es BIN y se define como un proceso colaborativo. La empresa privada es quien está jalonando todo este tema de la implementación, ya que aún no contamos con un estándar. ¿Nosotros con qué nos hemos encontrado? Con que la cantidad de información existente sobre la metodología se cuenta por millones. Si usted hace una búsqueda en Google sobre qué es BIN, aparecen más de 10 millones de búsquedas. Y si hace una búsqueda sobre lo que no es BIN, la cantidad de información incluso es mayor. Entonces, hay tanta claridad sobre lo que es BIN, como es información sobre lo que no es BIN. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En que la metodología para nuestro sector puntual estuviera conectado con todo lo que son estándares internacionales y nacionales, y la complementamos con los diferentes sectores que están aportando información gratuita, como la BIN en Smart, los BIN forums de cada país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el exceso de información sobre qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cuándo se debe hacer, cómo nos vamos a medir, cómo mejoramos continuamente, cómo agregamos valor a nuestros clientes, y más importante, cómo agregamos valor a la organización para que todas estas iniciativas sean impulsadas desde la gerencia. Todos esos cuestionamientos nosotros los resolvemos en base a que tenemos más de 30 años de experiencia y hemos desarrollado proyectos en todas las fases. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Que hemos implementado la metodología a las fases de desarrollo, donde tenemos la dimensión 3D, entonces hacemos programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis, documentación, fabricación. En las fases, en las dimensiones 4D y 5D, más adelante les voy a mostrar algo que hicimos bien interesante en regulación tarifaria con esas fases, y acompañamos en las fases de operación y mantenimiento, y ahí estamos realizando una serie de pilotos. Esta información que nosotros estamos creando, toda tiene que ir de acuerdo a lo que indica la ISO 19650, y ahí es donde empiezan a formar parte todo el equipo del proyecto, interno a nuestra compañía como externo. Entonces, aparecen los requerimientos de información de las organizaciones, no somos nosotros, es nuestro cliente quien nos dice para qué va a usar ese modelo, cuál es la funcionalidad que le va a dar ese modelo. Nosotros lo alimentamos con los requerimientos de información del proyecto, ahí es donde entra toda la inteligencia de nuestras familias. Posteriormente, hacemos la entrega de los requerimientos de intercambio de información, donde están todas nuestras bases de datos, y aparecen los requerimientos de información del activo, de quién va a usar ese activo, qué necesita para usarlo, cuál va a ser su plataforma, donde va a tener toda la información, y salen dos resultados. Nosotros nos enfocamos mucho en el primero, que es el modelo de información del proyecto. Van a ver ahora varios modelos de información del proyecto, y ya una vez que está construido, participamos también en la creación del modelo de información del activo, y ya lo hacemos a través de otros usos como modelado récord. Este es nuestro panorama. Nosotros nos trazamos un horizonte en el 2018, con un proyecto piloto. Ahora Germán mostró los resultados de ese proyecto piloto en el 2018. En el 2019, una vez que mostramos a la gerencia los resultados que dieron ese proyecto, obtuvimos todo el aval, y empezamos la creación del marco de colaboración inicial. Es decir, empezamos, aunque está allá arriba, empezamos este proceso que está acá, que es el entrenamiento, los instructivos, empezamos a dictar los seminarios de manera interna en la organización, todo el tema de difusión. Entonces, compartíamos lo que son los tips de BIN, a nuestros colaboradores, mostrábamos en videítos cómo la metodología le iba a ayudar en temas de coordinación, cómo podía haber interferencias. Y arrancamos también con la vigilancia tecnológica. En principio, porque la metodología y todas estas nuevas tecnologías disruptivas se mueven muy rápido. Entonces, hay muchos agentes en el sector que están vendiendo herramientas para hacer todos estos procesos. Hicimos la implementación BIN y arrancamos en 2020, aquí en este, donde arrancó la pandemia. Estábamos trabajando todos en oficina y la pandemia nos obligó a irnos a la casa. Estábamos trabajando en servidores de la organización, protegiendo la información dentro de los servidores físicos. Y el modelo comenzó a crecer, como nos mostró el expositor, que iban creciendo los modelos, por ejemplo, del aeropuerto. Y llegó un momento en el que el proceso que había que hacer para sincronizar el modelo en el servidor no nos permitía. Entonces, nos movimos muy rápido, cerca de dos semanas, a implementar todo lo que era nuestro CDE. Voy a seguir con el video. Esta es una vista mucho más rápida del video. Ese fue nuestro resultado de nuestro proyecto piloto. Es una ampliación. Como vieron al inicio, fuimos al campo con un equipo faro. Hicimos todos los escaneos 3D, trajimos esa información a la oficina, limpiamos la nube de puntos, creamos lo que había existente en todo lo que era superestructura, o sea, del nivel cero hacia arriba, y empezamos a desarrollar la ingeniería nuestra. Estas familias las construimos en casa. Hicimos todo el detallado a nivel LOC 350. ¿Por qué el LOC 350 en estructura metálica? Nosotros no somos fabricantes de los equipos, entonces lo que se requiere es una representación básica, que facilita tiempos, que da unos buenos resultados a las entregas del proyecto. Y en la parte civil, llegamos a niveles de desarrollo de LOC 500, una vez que están en la parte de ya los planos ASVIL. Estas son otras subestaciones. Esta es la subestación TRIO, y es un edificio GIS, apagamos el edificio un poco, y los diferentes niveles de detalle. ¿Por qué nos enfocamos en niveles de detalle? Porque en estos proyectos, nosotros vamos desde ingenierías muy básicas, conceptuales en los que el cliente lo que requiere es una visualización muy simple de lo que va a hacer, hasta ya ingeniería de detalle. Nosotros para el tema de usos, sabemos que hay bastantes agentes que están indicando usos. Nosotros usamos el Paint State. En esta versión hay 21 usos. En la versión anterior, en la 2.1, habían 25. Ahora cambiaron a 21. Cuatro quedaron por fuera. Y hace un cambio muy importante, y es que pasan de usar el término usos BIN a usos del modelo, dando representación a que el BIN es más grande que solo un modelo. De esos 21 usos, nosotros hemos aplicado 12 hasta el momento. Y vamos a hacer un recorrido por cada uno de esos 12 usos. Este es el modelo de autor de una subestación, la interconexión Colombia-Panamá. Es una interconexión HVDC. ¿Nosotros por qué mostramos esto al principio? Porque todos los resultados de nuestros proyectos son un modelo de autor. En los que vamos a ir mostrándoles el resultado, un modelo de autor. ¿Y qué hacemos acá? Con información 2D, con levantamientos en campo, con información que viene de diferentes fuentes, nosotros convertimos eso en un modelo con un alto nivel de detalle. Levantamiento de condiciones existente. Estos son los dos equipos, el faro y drones. Hacemos el levantamiento de las nubes de puntos y convertimos esas nubes de puntos en un modelo. Y ese modelo nos sirve tanto para fases al final del ciclo de vida que mostraban ahora, de demolición, repotenciación o ampliaciones. Este es un uso de análisis de ubicaciones. Aquí nuestro cliente lo que quería era que le dijéramos si los espacios que tenía para implementar su subestación eran suficientes. ¿Por qué? Porque él estaba en una etapa muy preliminar, iba a pedir la licencia ambiental. Entonces, él quería saber si con esos espacios eran suficientes o si debía adquirir más para que cuando ya estuviera durante el diseño del proyecto no se encontrara con que no mire, el patio necesita 15 metros más, entonces hay que tramitar todos esos predios. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá con información topográfica de niveles de detalle, de ingeniería ya detallada, estudios de suelos, estabilidad de taludes y el estudio de inundabilidad, validamos que los espacios fueran suficientes e hicimos una implementación de lo máximo que podría gastarse en espacio para que él fuera de manera tranquila ante la autoridad ambiental. Este es el levantamiento del terreno. Aquí utilizamos tecnología LIDAR. Algunos de los que han presentado antes han hablado de ella. y lo hacemos a través de estos equipos de drones con sensores fotogramétricos y hacemos detalle de estructuras complejas para realizar modelos reconstruidos de alta precisión. Pueden ver allá un modelo que se puede ver todo con colores, las diferentes alturas y configuración de la superficie. Una vez que íbamos avanzando en todo este tema de la metodología, este es un uso, diseño de especialidades, entonces fuimos creando ya no solo familias, sino como tal unidades constructivas. Entonces pueden ver ahí una caseta, creo que es una portería, y un nivel de detalle muy alto. Pueden ver una ménsula que está sobre un muro cortafuego y toda esta información la íbamos enviando a campo. Desarrollamos un tema que no hace parte del estándar peruano, que es validación de normativa en la Payne State, si la pueden encontrar. ¿Y por qué nos enfocamos en este tema? Nosotros queríamos que nuestros clientes se sintieran respaldados y que estuvieran tranquilos al momento en el que estaban haciendo la construcción. Nosotros diseñamos obra civil y electromecánica. Entonces, que estén seguros, que se sientan respaldados, pasa porque cuando enviamos los planos a campo estemos convencidos que no estamos incumpliendo distancias de seguridad. Entonces, pueden ver allá como a través de una serie de esferas, esto es un trabajo que no lo hace un software, esto es un trabajo que lo hace incluso desde el nivel del modelador, cuando arranca su proceso de modelado hace su distribución en patio y lanza todas las esferas y le muestra cuando las esferas están interconectando y ahí se violó la distancia de seguridad y las tenemos todas mapeadas para los diferentes niveles de tensión. Y este ejercicio que ven acá, que es la trayectoria de un cable, se nos presentó en el proyecto piloto. Entonces, ¿cuál era el tema? Que nosotros queríamos validar una vez que teníamos el diseño y todo, si la forma en la que quedaba tendido el cable correspondía con la realidad. Entonces, se hizo la medición en campo para algunos equipos, se vio que había una diferencia, volvimos a la oficina, hicimos evaluaciones más profundas a nivel de diseño en elementos finitos, creamos una superficie de ese cable, es decir, teníamos todas las coordenadas X, Y y Z en las cuales el cable iba a recorrer entre un equipo y otro y las modelamos teniendo en cuenta incluso el efecto de la gravedad. Y con esos resultados creamos este aplicativo de Dynamo que es lo que usamos actualmente en el que clickeamos entre un equipo y otro y él nos traza la forma del cable. Este uso de modelo de revisión es el más normal, con este nos ayudó mucho nuestro CDE Command Data Environment o Entorno Común de Datos etc. Aquí pueden ver lo que ha cambiado, lo que se ha modificado, nosotros vamos con esta información a donde nuestros clientes a las reuniones de seguimiento para que ellos vean cómo va avanzando, cómo va evolucionando el proyecto. Estimación de cantidades, esto lo hacemos desde etapas muy básicas, esto es también el ejemplo de copa y como es para obtener la licencia ambiental, el cliente nos dijo bueno, ¿por qué no me da un estimativo de unidades de cimentación, de estructuras, de un sistema de drenajes, de cuántos metros lineales de cerramiento? Entonces, hicimos eso desde unas etapas muy tempranas, miren que desde el inicio del proyecto se puede tener información confiable, esto es de estimación de costos y aquí no va a detener porque no usamos la estimación de costos para tocar el modelo, tocar el objeto y asignarle un costo, no, nuestro cliente quería que su ampliación quedara al mismo nivel de la su estación existente, entonces empezamos a hacer esa evaluación, queríamos cumplir ese requerimiento, hicimos todos los análisis con los espacios disponibles, con los saludes requeridos, cumpliendo la cota de inundabilidad del estudio hidrológico y nos dimos cuenta que no era posible, que el valor de la ecuación de ese terreno sacaba completamente el proyecto, era inviable, entonces empezamos a hacer diferentes evaluaciones, bueno, hagamos dos plataformas, hagamos tres plataformas y definamos la altura sobre el nivel del mar a la que debe quedar cada una de ellas, ahí le mostramos al cliente por qué no era un capricho no cumplir esta condición, era una condición que la implementaba incluso el mismo proceso y la cantidad del movimiento de tierras que le iba a hacer, finalmente llegamos a una superficie óptima, creímos que la mejor iba a ser la de tres plataformas, porque claro, íbamos a ahorrar muchísimo en movimiento de tierras, pero lo que logramos evaluar con el modelo era que al hacer tres plataformas para llegar al banco de compensaciones y de los transformadores, la cama baja no iba a tener la pendiente necesaria o iba a exceder la pendiente para que ese vehículo bajara hasta ese nivel, entonces por eso decidimos venga, esta es la solución más viable para usted y fueron los resultados y fue muy valioso porque partimos de yo quiero saber si mi subestación cabe en ese terreno y le dimos todos estos demás valores agregados hacemos lo normal el desarrollo de la documentación nuestra documentación está cerca del 98% conectada ese 2% que está por fuera tiene que ver con cajetines planos de referencia convenciones notas y tiene que ver con eso porque eso cambia de proyecto a proyecto y con los diferentes clientes toda la información sale con tablas cantidades de obra el refuerzo viene modelado y hace parte del modelo la coordinación del modelo nos ayudamos de Autodesk Construction Cloud con su módulo de coordinate porque lo hicimos así porque vemos que en la metodología se habla del Bin Collaboration Formas y debe cumplir dos lineamientos principales lo primero es que la información esté disponible para todo el equipo del proyecto entonces en un archivo de pronto en una plataforma diferente no hubiéramos logrado ese objetivo y la segunda es que en tiempo real todos puedan interactuar con lo que está ocurriendo entonces no fuera a través de correos electrónicos únicamente sino que puedas cliquear ver en un entorno común toda la información que hace referencia a esa incidencia y todos los interesados puedan venir a discutir sobre el tema aquí pueden ver dos incidencias una de ellas muy sencilla un solado con un banco de ductos y esta sí de un nivel más fuerte un banco de ductos con la viga de un edificio modelo de registro este es otro ejercicio que hicimos para otro cliente él tenía su subestación ya construida nosotros veníamos hablándole de BIM qué es BIM cómo le puede ayudar BIM y él lo que nos dijo es bueno vamos a hacer un piloto le voy a enviar toda mi información 2D por algún lado se debe partir no hay problema con eso y yo quiero que con esa información 2D con toda esa serie de planos usted me cree un modelo que me represente lo que ya tiene construido lo que yo ya tengo construido empezamos a hacer ese proceso y él nos dijo y todo lo que se le vaya presentando en incidencias por favor me lo informa entonces esta es la representación 2D construido y esta es la representación 3D del activo y cuál fue la ventaja de este proyecto que empezamos a decirle a nuestro cliente venga yo estoy teniendo un problema porque aquí me dice que el equipo está a cierta altura más la estructura más la altura del equipo entonces yo no estoy llegando a la altura que usted me está diciendo ahí de conexión y él nos decía ay sí eso se nos presentó en campo y los resolvimos con una placa en la base del equipo otros lo resolvimos con una placa en la base de la estructura otros en otras situaciones decían si en el plano se veía un conector y tuvimos que cambiar el conector y este ejercicio le ayudó a este cliente a ver las ventajas y en su organización a implementar la metodología nosotros no diferenciamos en nuestros modelos en la cantidad de información pueden ver que aunque partimos de información donde en el modelo tiene toda la información es decir dice el nombre del equipo nivel de tensión quien lo fabrica entonces los usos del modelo son importantes para nosotros y para nuestros clientes pero quisimos darle otra dimensión a los usos del modelo y si de pronto me ayudan con los videitos nosotros todos nuestros proyectos pueden ver aquí algunos cuando estamos ya terminando de todos nuestros proyectos le entregamos a nuestro cliente un video de pronto algunos no vean valor en eso pero llevar en un video de lo que se está invirtiendo el dinero es muy ventajoso mostrar en una dirección en una muestras un poquito más grande mostrar en una reunión gerencial por qué nos hemos tomado este tiempo qué cambios se han presentado así es como se va a ver una vez que esté construido es muy ventajoso no se ve mucho este de aquí no sé si lo puedan colocar un poquito más grande no ok entonces estos son modelos de la interconexión Colombia-Panamá esto son otra serie de subestaciones aquí para gustos los colores incluso en este proyecto de la subestación cristal cuando nos entregaron el lote estaba ese árbol se empezó a hacer la evaluación ambiental y se percataron que el árbol había que protegerlo entonces hizo todo el desarrollo de la subestación permitiendo que el árbol quedara y se puede ver ahí de pronto en pequeño cómo queda el árbol incluso el viento mueve las hojas una representación bien real del proyecto y nosotros queremos empezar a hablar de un tema que se llama transversalidad de los modelos y es cuando el modelo ya está mostrando sus beneficios al cliente el área BIN ya ha interiorizado la metodología lo está compartiendo con su organización pero ya lo empiezan a usar no solo el área BIN sino que otras áreas de la organización lo empiezan a usar y a ver las ventajas del modelo y me voy a centrar en en esta parte pasando muy rápido por ventajas y beneficios como la visualización como la coordinación como obtener cantidades entonces el nivel de información que level of information need en algunos estándares o LOI o LOI depende de la metodología o depende del estándar que estés usando nos ha permitido crear una serie de bibliotecas estas bibliotecas están en nuestro CD son colaborativas en la nube están conectadas con nuestras herramientas y tienen la inteligencia que saben información sobre ellos mismos y sobre su entorno entonces nos permiten a validar cálculos se les mostré con la del cable nos están ayudando en simulaciones y nos están dando cantidades hemos hecho automatismos y esto tiene que ver con que nos empezamos a preguntar bueno tenemos una librería muy amplia de familias que hemos construido en cuanto a equipos unidades modulares pero se nos está haciendo muy extenso el proceso dentro de la organización que un recurso vaya busque el objeto que necesite lo lleve al modelo y una vez que esté en el modelo en su herramienta para nosotros la herramienta de modelado Revit en Revit cargue ese objeto entonces a través de automatismos esto lo hicimos con Python C-Chart y desarrollamos todos estos módulos entonces dentro de nuestro Revit hay un módulo que se llama IEV Civil en donde aparecen drenajes refuerzos cargamos cerramientos que no son objetos nativos de ese software y eso fue ventajoso para nosotros haber elegido esa herramienta también en lo electromecánico apantallamiento aquí están todos los equipos cadenas conductores postes shelter iluminación detección contra incendios y pueden ver por acá nuestro módulo de unidades modulares unidades constructivas y glosario de parametrización entonces me voy a enfocar en ese último unidades modulares y unidades constructivas y glosario de parametrización la gestión de la información que está dentro del modelo es muchísima es decir un objeto puede estar repetido 15, 20 60 veces entonces los modelos van muy rápidamente alcanzando un tamaño muy importante cuando se entrega a un cliente ese modelo y se le dice mire ese modelo es interoperable cierto usted lo va a poder tomar de Revit en un formato nativo y FSD Navisworld etcétera lo va a poder llevar a otro software donde va a seguir el ciclo de vida con ese activo con ese modelo lo primero que nos preguntan es venga y yo como entiendo que el drenaje tiene una dimensión que es ancho largo cierto kilogramos como entiendo esa información que hay dentro del modelo como entiendo esa designación que ustedes hicieron de esas familias entonces todo eso está contenido dentro de nuestro glosario de parametrización para que esa información realmente sea transversal a todo el proceso nosotros desde la alta gerencia contamos con un apoyo muy fuerte en la implementación de la metodología y por eso hemos podido hacer estos desarrollos en este y hablando de la transversalidad del modelo lo que hicimos fue que pensamos en como la información que se estaba generando en Autodesk Construction Cloud de nuestro modelo versionado quien está usando el modelo cuando fue la última vez que se cargó toda esa información nosotros la conectamos primero a nivel del área del área BIM la conectamos con Power BI en unos tableros en unos dashboard y posteriormente cuando con la oficina de gestión de proyectos le compartimos esta información este modelo ellos vieron ventajas ahí y ya nos asignaron equipo de programación y la convertimos en una programación por detrás con Python utilizando la plataforma de Autodesk Platform Servings anteriormente se llamaba Autodesk Forge y en unas aceleradoras que compartimos con Autodesk llevamos este ejercicio y convertimos de este tablero de Power BI dentro de nuestro sistema de gestión integrado o sea donde todos los trabajadores entran e ingresan las horas de las actividades que están realizando cruzamos esa información y obtuvimos una plataforma como esta en la que no sé si lo vean ahí pero obtuvimos un análisis de lo que llamamos eficiencias e ineficiencias entonces una eficiencia quiere decir que nuestro entregable estaba estaba haciendo de la manera correcta por el recurso ineficiencia significaba que había falta de información o que tal vez no tenía la capacidad entonces lo que hacíamos era una evaluación y hacíamos los esfuerzos en capacitación y ganancias y pérdidas que es la platica en el bolsillo y esto lo usa dentro de la organización la oficina de gestión de proyectos y viene conectado con todo lo que es PMI estas nuestras unidades constructivas entonces en un modelo central o modelo federado vamos llevando todas las piezas y aquí viene lo de regulación tarifaria entonces una vez que nosotros teníamos un nivel de detalle en los modelos tan importante que teníamos tan estandarizadas digamos que nuestros clientes empezamos a preguntarnos bueno y cómo podemos aportar con estos modelos y estas unidades constructivas a esos clientes que nos preguntan sobre regulación tarifaria y reducir los tiempos de ejecución de esas evaluaciones entonces en nuestro país encontramos un tema que son los incentivos la posibilidad de descontar el IVA de las importaciones la información disponible de compras en la página de la DIAN los contratos todos están disponibles en páginas como Colombia Compra Eficiente y siempre tenemos las puertas abiertas ante las entidades para hacer una evaluación de las nuevas unidades constructivas de acuerdo a que al impacto de nuevas normas y tecnologías digamos que los operadores de red y los transmisores son los principales interesados en la evaluación y regulación tarifaria constantemente ellos están solicitando la evaluación de los precios ¿cierto? y después de pandemia se vio un cambio muy importante en los precios de los equipos todo esto debido al efecto global de contenedores aduaneros y suministro estas dos son las regulaciones bajo las cuales nos regimos la de transmisión y la distribución entonces nosotros creamos una serie de unidades constructivas como las que ven aquí nuevas unidades constructivas de control y protección es una valla de acople o seccionamiento en niveles de tensión de 500 y 230 una esta inclusión de unidades constructivas de 230 en la que tenemos un módulo que es una unidad constructiva de un barraje en que puedes ir en interruptor y medio de 1 a 4 bahías de bahías de acople de módulos de barraje de 1 a 4 de 5 a 8 de 9 a 12 esa información las tenemos estandarizada y una inclusión de unidades constructivas de compensación y que hicimos una nueva propuesta del módulo común entonces el módulo común es la suma del valor fijo que son aquellas cosas que no dependen del número de bahías entonces nosotros aquí tenemos nuestro shelter nuestro edificio tanques transformadores y el valor variable que si depende del número de bahías si de pronto le das play al video entonces aquí van a ver el ejercicio como en caliente sobre una disposición física interruptor y medio esa es la configuración de la bahía que es un valor variable podemos aumentar el número de bahías y vamos a ir agregando a esa el valor fijo entonces vamos a traer una caseta de extinto rodante esa información viene conectada está documentada ahora este es el trabajo que realiza nuestro modelador lo ubica de acuerdo a la disposición física donde debe quedar la zona de transformadores esa es la información que se cuenta de esa unidad modular pueden ver plantas secciones tablas de refuerzo alzados como les dije toda la información está conectada vamos a traer también al modelo una unidad constructiva que es el tanque de agua como estas familias son paramétricas entonces si la dimensión del tanque debe variar porque el personal que va a estar en en las subestaciones mayor eso también lo tenemos trazado y automatizado esta unidad constructiva también tiene toda su documentación ya generada y podemos hacer eso de proyecto a proyecto y entre más conocemos al cliente más rápidamente podemos integrar una solución que lo beneficie y pueden ser objetos tan simples como esos este es un shelter tiene toda su información dentro de esa unidad modular planos arquitectónicos estructural red contra incendios iluminación apantallamiento ahí las pueden ver toda esa información tablas con base en todo esto hicimos una estructura de costos evaluamos una estructura de costos donde en un nivel uno que son los ministros la obra civil el montaje la administración la ingeniería y en otros niveles lo que es el transporte terrestre el precio en puerto fuimos evaluando el precio por la cantidad del equipo que se va a traer y con base en eso definimos una fórmula y un porcentaje para cada uno de ellos entonces lo pueden ver aquí en mano de obra y herramienta en montaje maquinaria mano de obra en administración ejecución movilizaciones y desmovilizaciones en ingeniería básica detalle conceptual y conectamos ese mundo 3D de las unidades constructivas más el modelo central más la evaluación de costos y lo hicimos primero en un piloto en una dimensión 4D con el cronograma entonces le das play ahí estamos simulando la subestación y como las diferentes actividades por ejemplo cerramiento va pasando el tiempo y van siendo ejecutadas desde esta simulación para que cuando en estas etapas tan tempranas usted pueda ver mire así lo vamos a hacer y posteriormente lo hicimos ya esa estructura de costos metiéndolo a la dimensión 5D entonces es el mismo modelo la diferencia si le das play por favor es que aquí además del tiempo metimos todo lo que son costos entonces mano de obra subcontratos adquisiciones y vamos a ver lo mismo que como tal nuestro modelo tridimensional más las unidades constructivas más los precios que se tienen definidos con la regulación tarifaria puedo llevarlos a un nivel muy diferente para usar estas dimensiones en el que estoy evaluando todos los costos y como en el paso del tiempo voy a hacer la entrega de esos recursos bajo la metodología BIM hemos realizado 51 proyectos pues hemos realizado muchos a lo largo de 30 y pico de años pero 51 hemos realizado bajo la metodología BIM principalmente en Colombia con nuestros clientes CISA CELCIA Cementos Argos Ango Global Chanti en Panamá la interconexión Colombia-Panamá con ETESA Guatemala con el grupo Treleg y ahora en Estados Unidos con Power Engineers Nuestros portales de respaldo de interacción con el modelo son estos Autodesk Construction Cloud y toda su plataforma DOCS para la gestión de la documentación Design para que todos nuestros colaboradores trabajen de manera colaborativa y Coordinate para hacer la coordinación de los modelos Estas son todas nuestras herramientas en modelado en cálculo en motores de desarrollo programación e interoperabilidad y quiero mostrarles si cliquean ahí en el de Unity algo que está haciendo TI en nuestra organización esto es una evaluación queremos capacitar al personal que va a campo antes de que vaya a campo en zonas confinadas entonces usamos el modelo lo enviamos al equipo de TI ellos utilizan Unity y hacen toda la implementación en la cual desde la oficina están capacitando un personal para que siga las instrucciones y haga toda la evaluación de lo que se puede encontrar en esa zona confinada entonces se ve un poco movido porque es la interfaz de usuario usando las gafas ahí está colocándose todos sus elementos de protección personal gafas casco la interacción con el operario y con el que da la capacitación es tal cual como la ven ahí conversan con total naturalidad y ahí le está dando las instrucciones para que él arranque a hacer su evaluación por favor ubique los conos abra el cárcamo utilice su detector y parecerá chiste pero es anécdota cuando él baja encuentra roedores roedores dentro de la instalación derrames riesgo eléctrico que son las situaciones normales que puede encontrar un operario cuando va a hacer esa actividad entonces este tema de BIM lo estamos llevando a todas las dimensiones incluso estamos usando estamos haciendo uso de modelos que le damos utilidades que no están dentro de ningún estándar y hemos encontrado beneficios detección de colisiones visualización de proyectos entorno común coordinación del modelo con todas las ventajas que se indican acá la biblioteca que nos ha ahorrado muchísimo tiempo mejora en la gestión de la información disminuimos el tiempo mayor precisión de los modelos colaboración en la entrega que nos ha mejorado cerca de un 25% en comparación con la metodología tradicional y hemos tenido ahorros ahora hablaban de mostrar los ahorros a la gerencia en la reducción del modelado del tiempo del proyecto cerca del 40% el 70% en los reprocesos propios de diseño porque tenemos más tiempo para enfocarnos en hacer los cálculos y pulir el diseño reducción del 50% en el equipo de diseño y modelado nuestros equipos ya son más pequeños no necesitamos tanta gente generando información y esto es muy importante nosotros queríamos diferenciarnos por la calidad que entregáramos en nuestros proyectos entonces ¿cómo lo hemos evaluado? porque obtenemos la aprobación de los entregables en mitad de las versiones incluso hay veces sale la versión uno de nuestro entregable lo evalúan vamos a reunión con el modelo resolvemos todas las dudas que se tienen y en la siguiente versión ya está aprobado para construcción ¿qué retos tenemos? creo que muchos los han evaluado en estos dos días primero es compartir experiencias este espacio nos ayuda en ese reto la segunda es la colaboración la otra es la educación del sector tanto de las personas que toman las decisiones como de los profesionales y por último es ver bien como parte de la cadena permitiendo que los procesos de costo tiempo calidad van a seguir avanzando y que los procesos vienen otras metodologías link construcción metodologías ágiles inteligencia artificial estas son nuestras conclusiones referencias muchísimas gracias gracias